hola mi nombre es david mosquera y bienvenidos al canal android para todos en este sencillo vídeo pensado para la gente como tú y como yo que no dominamos los teléfonos te voy a explicar de una forma muy sencilla cómo solucionar un pequeño problema que tenemos en nuestro red mi poco o xiaomi desde que se actualizó a hyper west y es que cuando deslizamos para ver nuestro centro de control no vemos las etiquetas de los interruptores y en algunos casos los podemos reconocer pero en otros casos son tan minimalistas que no sabemos qué son y seguramente no encontramos lo que estamos buscando así que en este vídeo de una forma muy fácil y sencilla te voy a explicar cómo poner de nuevo las etiquetas a los interruptores lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes del teléfono y dentro del menú deslizamos hasta encontrar una sección que debería llamarse notificaciones y barra de estado o algo muy similar dentro de esta sección que es un poco densa deslizamos hasta la sección centro de control y ahí encontramos lo que necesitamos que es no mostrar etiquetas de iconos tan sencillo como desactivar la opción y volveremos a tener los nombres en nuestros interruptores por último un extra que te doy si quieres ordenarlos a tu gusto tan solo debemos bajar hasta donde pone editar y además de poder ordenarlos como quieras puedes eliminar y agregar los que quieras una vez lo tengas todo a tu gusto pulsamos arriba a la derecha en la v de validar y listo ahora lo tenemos mejor con el orden que nosotros queremos y con las etiquetas por cierto antes de terminar una cosa que te pido que no te lleva nada de tiempo que sale gratis y me ayuda mucho suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita muchas gracias y hasta la próxima